hola traigo una lectura diferente esta vez lo que vengo haciendo generalmente son lecturas mensuales esta vez voy a empezar a hacer una manera diferente a ver si puedo hacer varias lecturas en un mismo vídeo una cuestión de comodidad bueno se salió el 9 de copas la energía es de disfrute de goce de muchas cuestiones de diversión y que nada lo que estaba diciendo es que voy a hacer varias lecturas cortas comenten me en el vídeo si prefieren que haga lecturas cortas y más seguidas o lecturas mensuales donde me extiende un poquitito más y habla un poquitito más así que bueno dicho esto vamos con la intro y arrancamos con los signos bueno vamos a mezclar un poquito para aries aries recordaba mirar tu lectura del mes anterior para ver un poquito de las energías hablo mucho de astrología así que te va a venir bastante bien mira tu ascendente también y vamos a sacar tres cartas con respecto a la energía para aries para estas para estos días de fines de octubre principios de noviembre aries bueno mira salió siete de copas el carro y los enamorados en este caso venimos de una luna llena en tu signo no sé si si estabas al tanto si te gusta la astrología se ve una energía de pas de de dubitación no de decir bueno de repente tengo en tantas opciones que no sé qué camino tomar también se ve esta cuestión de por ejemplo un poquito de excesos un poquito de mucha salida como te decía de muchas opciones por las cuales uno se está debatiendo y está viendo más que nada si le sirve si no le sirve si le funciona trabajando un poco en el amor propio así que bueno esta semana es una semana o en la situación en la que estás atravesando las energías del presente son de por ahí un poco de excesos inclusive en las bebidas inclusive en las energías que uno está manejando la gente con la que se junta se ve como como un exceso de diversión puede ser que a la vez esto no provoca digamos mucho como decir aries me parece como que venías de una situación de poco movimiento de estar estancado hasta de sentirse un poco solo y de repente ahora estás atravesando energías de sociabilizar un poco con gente inclusive dentro de voy a empezar a mezclarle normal inclusive dentro de estos encuentros se puede ver también una tomada de riendas y de elegir por una persona en particular que a vos te interese no también un poco de enamoramiento se ve pero cuidado con esto de irse un poco por las ramas con el tema de los sentimientos de las pasiones porque es una energía semanal con esta luna llena en tu signo de excederse un poco y bueno también que genere un poco de peleas o disputas y es que estás en pareja por supuesto no también puede pasar eso es un momento en el cual se toman las riendas de la situación un poco más de goce un poco más de disfrute sobre todo si estás en pareja aries me parece muy buenas las energías que se presentan y bueno me parece que tomando las riendas decidiendo te por alguien que te interesa aries si le interesa a alguien va se arremanga busca así que me parece que es un que es una energía digamos de mucho movimiento y decisiones también de con quien uno se mezcla con quien uno se junta bueno miran salió el anillo a ver si se ve ahí el anillo la casa veo un aries con ganas de comprometerse realmente pero también hay mucho riesgo de que aparezcan otras personas no se ve un poco eso de que aparecen como diferentes como decirlo puede pasar de que hay una cuestión de querer comprometerse como deben ir de de estar muy metido con una persona y de repente bueno te das cuenta que estás muy metido en una relación por ejemplo pero a la vez también puede haber un poco de aburrimiento por eso te decía el tema de los excesos cuidado con los excesos porque se ve como una energía de tener algunos secretos o proyectos guardados o por ahí estás en plan de conquista de alguien y en un futuro querés formar una relación por ejemplo se ve mucho la energía de relación aries así que nada es una lectura cortita comentarme si te gusta si te parece que para lecturas cortitas este y bueno más seguido si no vuelvo a las lecturas mensuales y bueno ya que estamos suscríbete a mi canal comentarme compartida me like y bueno voy a empezar a mezclar puro bueno tauro vamos con tauro a ver tauro uff tauro bueno es un momento de cambios realmente es un momento de tomar decisiones sinceramente es un momento de tomar importantes decisiones con socios con parejas con colaboradores es un momento en que realmente si estabas en una sociedad puede ser que se rompa que si estabas en una relación en una pareja por ejemplo que se corte un poco se me cayó en la carta porque estoy mezclando le normal bueno un nuevo inicio es como que de repente se cortó algo y bueno hay que arrancar nuevamente con algo y al toque el segundo paso no es como que hay mucha necesidad de sanar se acaba de caer una carta que es las flores lo voy a dejar acá es un mes de cosecha también ojo atención la gente bueno cosecha ya sabrán ya entenderán el mensaje tauro muchas decisiones importantes con socios parejas colaboradores por ejemplo teniendo en cuenta lo que uno quiere a largo plazo me parece que eso es lo más importante no decir bueno si algo se cortó se cortó porque realmente hay mucha necesidad de cambiar de tomar un nuevo rumbo que le haga mejor al corazón y sobre todo de algo más estable mira se ve ahí también no no sé si había un si tauro estaba sufriendo mucho por amor pero me parece como que se ve esta energía de querer arrancar nuevamente pero con algo que le hagan feliz al corazón también puede ser no sé es una buena semana para relaciones sexuales por ejemplo si estás en pareja si estás con alguien el número dos sale no también esto de hacer una tregua es como que si hubo peleas es un momento para reconciliarse o es un momento para cortar cada uno cada taurino sabrá mira tu ascendente también para ver si te resuena o no pero se ve un poco esto de la disputa por amor no como que el corazón ha sido un poco castigado y bueno es momento de tomar nuevos caminos de tomar nuevas iniciativas de inclusive de hacer un pacto con uno mismo y de lidiar con una nueva situación tauro es muy estable le gusta mucho la estabilidad pero bueno a veces llegan cambios repentinos ya hace un tiempo que venía pasando mirar la lectura anterior que hice tauro que hablaba de esto no de tomar nuevos caminos es un momento de tomar decisiones que le hagan bien a uno a largo plazo pensar más en lo que le hace bien al corazón de uno y me parece que es un mes de decisiones yo hago tarot evolutivo más que nada me gusta ver el presente es un momento de nuevos inicios realmente tauro me parece que es excelente para tomar decisiones que le hagan bien a uno al corazón poniendo un pie sobre la tierra y realmente lo que se corta está bueno que se corte porque va a venir algo mejor me parece que es momento de ser positivo realista pero también con una mano en el corazón así que nada tauro ojo con las peleas con las disputas es una semana de decisiones como te decía también de perdonar no el dos de espadas es una carta de tregua así que también de reconciliación puede ser también no porque se ve como como un amor que ha sido castigado inclusive no sé si te has peleado con alguien o alguien se ha peleado con vos pero es un momento para hacer un poco las paces y bueno tauro comentame si te gusta que haga este tipo de lecturas cortitas vamos a ver géminis entonces con géminis ya se cayó una carta el 5 de oros me parece que la lectura del mes anterior había salido esto de de pasar por periodos de escasez económica y después de retomar nuevamente no se acaba de caer otra carta más que es de ir hacia otro sector así que bueno me parece estas cartitas las voy a dejar acá porque esto ya cayó como del cielo es un momento en el cual hay que tomar decisiones de irse hacia un lugar que a uno le favorezca un poco más es un momento de ser objetivo esta semana es esta energía de esta semana no de relajarse un poco son momentos que vamos que son como altibajos como pasar de estar mal a pasar a estar súper bien pasar de no tener ganas de hacer nada a hacer un montón de cosas si estaba medio mal géminis me parece que ya empezás a tomar un poco el camino de irse hacia lo que a uno le hace mejor pero de verdad o sea es como decir bueno me voy de acá pero de un modo tranquilo no es como es un momento de hacer acuerdos con gente con la que uno se junta con pareja con socios por ejemplo si tenés trabajo con alguien también no mira esto como se ve de esto no de la crisis no es como que te vas de una crisis y de repente te ves planificando cosas a largo plazo con mucha acción con mucha pasión sobre todo tené en cuenta que esto que vos empieces a poner en pie ahora va a encontrar resultados recién en diciembre con el tema de esto de que venos va a pasar en este caso bueno estuvo en sagitario que es tu oposición así que pudo haber pasado algo con el tema pareja socios pares con el que uno está se junta pero bueno me parece que se está planificando realmente algo no de acá ahora tal vez son un tema de inversiones como te decía un tema económico un tema laboral sobre todo lo que más veo y si no también en el tema de socios parejas como te decía novios no en tu relación de pensar si esto te va a dar un beneficio de acá unos dos meses tres meses es como esto como de estar planificando algo a ver si te conviene no pan para hoy y pan para mañana sino que gemini ya tiene ganas de algo que le dé un rendimiento no una cuestión así así que bueno mira la luna era como que había cosas secretos era como que habían pensamientos turbios que te hacían realmente pensar de una manera media oscura no se ve también con este 5 de oros pero bueno me parece muy interesante geminis que llega un mensaje llega una propuesta y algo un contrato una firma o una simple o simplemente ponerse de acuerdo con alguien de que bueno esto va a ser de acá tanto tiempo esto va de acá tanto tiempo vamos a hacer algo el pasaje se ve también ojo o con las firmas y bueno me parece que es un momento para empezar a ojo con el tema de las parejas o los socios amigos y digo ojo pero me parece que puede ser la salida por ahí me parece que es un se está atravesando por un momento en el cual se está planificando mucho que puede venir a largo plazo hablando mucho con amigos por ejemplo puede traer luz puede ser que bueno estuviste mucho en conflicto entonces te vas salís un rato te juntas con gente si no estás en pareja te juntas con amigos por ejemplo charlas sobre estos proyectos y de repente la empezás a ver entendés como que te surge una idea por ahí un amigo una amiga te da una idea que que te ilumina digamos no pero bueno geminis estas las energías disponibles del momento comentarme qué te parece que haga estas lecturas cortitas en lugar de hacer esas lecturas de media hora del mes que a veces pasa que uno se dispersa no así que bueno vamos a ver entonces para cáncer qué energías tenemos en este momento que veas recordar mirar tu ascendente compartir el vídeo si no te suscribiste suscribirte y vamos a ver cáncer qué energías tenemos en qué energía estamos vibrando cáncer vamos a ver tres cartitas lectura cortita para ver si funciona este tipo de vídeos me faltan muchos suscriptores por eso estoy tratando de armar diferentes estrategias no pero bueno mira cáncer a ver se ve como mucha quietud no como aferrarse mucho a algo parece ser como que es una semana de tranquilidad de calma yo mientras voy mezclando de norman para complementar un poco es como una semana de planificar cosas también que tengan que ver con los ahorros con el dinero se ve ese 4 de oro ahí aferrándose un poco bueno que en argentina se vienen las elecciones mucha gente tiene miedo de que pasen cosas con el dinero así que se ve como esta energía de planificar de ver en qué poner la plata se ve como también decir bueno no tengo tengo un poquito de esto me doy un lujo o por ahí de el 4 de horas también es un poco de tacañería de poder hacer algo y no y resguardarse no querer gastar tener miedo a que pase algo es como que bueno me parece que es un momento como para salir un poco liberarse y aprovechar darse un gustito pero que tenga que ver con la relajación un gustito tranquilo no cuidado cáncer con el tema de exagerar no porque se ve como agarrando alguno ahorrito algo disfrutando luego pero bueno con calma mira dos veces el sol y cáncer muy bien me encanta me encanta cáncer mira la lectura anterior del mes anterior esa de 30 minutos a veces se te se te mezcla un poco sigamos así te ilumina un poco mira se ve esto no esta ruptura de ratones tipo como es ratonear cáncer ratonear literal o sea salen los ratones del ancla como decir bueno me quedo quieto o sea tengo como algo ahí y no lo gasto no salgo no hago nada no cáncer hay que salir hay que disfrutar hay que pero sin excederse no es como un momento para disfrutar después de haber planificado tanto de haber trabajado tanto es como que se ve un poco de cansancio o ganas de decir bueno bueno sabes que no se acordará esto cáncer cuando uno trabaja mucho y tiene poco tiempo para disfrutar y también cuando uno tiene mucha plata pero esto no como decir bueno hacete un espacio no sólo trabajo es todo sino como que también los ratones con tu tiempo no no ratones con lo que tenés la tengo un gusto una buena comida por ejemplo una buena salida con diversión para darle un masajista por ejemplo es muy buena se ve esta persona relajada también es como gozando del sol disfrutando del día de la tarde pero sin sin derrochar también no se ve como esta energía de ratonear literal de anclarse en bueno los ahorros que pasa que pasa que pasa y no gastar ni un peso me parece que es momento para disfrutar realmente planificar moverse ojo con el tema de quedarse demasiado quieto cáncer estas son las energías de este momento de comentarme que te parece que haga lecturas así cortitas vamos a la energía de leo son lecturas bien cortitas como para ver las energías disponibles suscribirte comentarme que te parece así que bueno ahí vamos con la energía de leo leo lectura cortita de energías disponibles para vos mira salió una carta invertida hoy dios leo hace varias lecturas ya que me venís esa es la única persona que me salen en cartas invertidas no tengo nada contra los leo pero hay una vibra y media especial no es como no yo no nunca jamás hago lecturas con cartas invertidas y sale luego yo me acuerdo que las lecturas anteriores yo mientras voy a ir mezclando la normal para complementar me acuerdo de las lecturas anteriores había salido algo así como de una persona que llamaba mucho pero como que no iba a ser todo se ve como esta mujer que digamos ya está se ve como energía media tóxica realmente no se ve como la energía de una mujer que de reina de copas invertida no puede ser a ver energía de evasión puede ser puede ser en energía de estancamiento puede ser que si por ejemplo vos tenés la energía masculina de la relación vos tengas que acercarte a reconciliarte el dos de espadas es una carta de tregua puede ser que la mujer de la relación haya pifiado en algo haya hecho algo que te hizo doler o que vos le hayas hecho algo y hay como que es como que es un momento para reconciliarse no es un momento también para dar una segunda oportunidad a personas que realmente vos leo considera que se no merezcan no porque es así leo si te lo mereces y si no no pero bueno si la persona se lo merece no es como un momento para acercarse para reconciliarse y si no también para empezar a acercarse de nuevo a gente que hace mucho tiempo que no ves a gente que por ahí te has peleado sentimentalmente o que te ha pasado algo a nivel sentimental bueno esas cuestiones no de reconciliarse de buscar nuevos socios gente que te ayude a levantar un poco mira la confusión esto que te decía no de gente que realmente se lo merezca es como que mucha vuelta a la cabeza mucha vuelta a la cabeza y decir bueno si lo merece no se lo merece ser o menos como esa duda no ganas de estar en paz pero a la vez hay muchos planes muchos proyectos que son confusos que todavía no salen a la luz es un momento para dialogar como te decía es un momento para realmente hacer cosas distintas salir de la monotonía también el caballo de oros es una energía de gente de tierra me parece que es un momento para que si estabas desbordado desbordada emocionalmente apoyar los pies sobre la tierra realmente ser racional objetivo objetiva y pedir disculpas o reconciliarte con alguien que realmente lo pienses que lo merece poner madurez también porque los litios es madurez es charlar con gente madura adulta por la paz decir bueno hay cosas que no las digo o por ahí lanzar un proyecto decir bueno no lo cuento porque no quiero que se turbulencia se ven nubes se ve un poco de confusión no de pensar mucho en si pido disculpas y no pido disculpas y me arreglo si no me arreglo si contacto a esta persona o no para este proyecto para este trabajo así que se ve un poquito de confusión pero me parece que el consejo puntualmente leo es realmente analizar la situación tomarlo con calma y ver el lado objetivo y racional de la cuestión suerte leo espero que esto te resuene vamos a arrancar con la lectura para virgo virgo bueno virgo te recomiendo que mires tu ascendente también tu luna y bueno puntualmente la lectura anterior que es bastante larga hablo mucho de astrología así que te recomiendo que la mires también para refrescar un poco el presente vamos a ver qué energías tenemos para el signo de virgo bueno se ve como un poco de energía de salida y de pelea opa virgo mira yo me acuerdo la reina la reina de espadas se ve como un poco de frialdad no es como objetividad mirar las cosas doscientas veces bueno virgo tiene mucho de esto no de sobre analizar las cosas pero también virgo puede ser muy frío muy fría cuando se lo propone me parece virgo que hace un tiempo ya voy a ir mezclando la norman para aclarar el tiempo ya virgo venimos viendo por eso te decía que miré las lecturas anteriores porque se ve como esta energía de necesitar salir de necesitar salir a divertirse de estar demasiado enfocado en los proyectos y se ve como una pelea por estos motivos no es como virgo no como que se ve como como si te reclamaran o como te sentís que te reclaman tu tiempo como que o no tenés tiempo para salir a divertirte como que sigue estando esta energía de decir bueno si no hago algo con objetividad sobre todo si sos mujer no si no hago algo con objetividad o con racionalidad con frialdad como frialdad las relaciones realmente mira se cayó el perro vos lo viste que estaba mezclando acá el por son las amistades virgo ya venía pasando esto de que amigos peleados porque no salís tanto o porque no le dedicas tu tiempo es como que virgo cuando está muy bien aspectado es súper leal es servicial y bueno puede haber pasado que esto haya dejado de suceder entonces hay peleas disputas virgo como que sentí presión no también por eso también te alejas la reina de espadas corta y libera sale de las situaciones resuelve con conciencia bueno la realidad es que virgo todos somos humanos así que si tenés amigos realmente las verdaderas amistades se charlan se hablan se dialogan las cosas todos somos humanos mira puede ser es finales de amistades mira el perro la taúd la carta ojo con el tema de los trabajos o por ahí hay algunos virginianos que están sobrepasados que vibran no sé como piscis no problemas de las adicciones que lleven a romper relaciones la escoba y te meten a vos en un hielo y no te dé bolilla mira porque la escoba y látigo de la etiqueta es como el sentido de culpa es como el sentido de falta de compasión también no acá se ve una persona del género femenino cortando y mentiendo hielo de la situación castigando otra indiferencia no sé si sos vos virgo o alguien que te lo hace a vos también puedes pasar realmente no es la mejor de las energías pero bueno se ve como un corte como una pelea como discusiones pero bueno mensajes de texto whatsapp tal vez en las redes sociales no porque la carta ya hoy en día no simboliza lo que antes pero bueno mensajes todas esas cuestiones no como qué eso eso puntualmente como peleas discusiones como necesidad de salir y ser más feliz pero no se puede no se hace como promesas incumplidas cortes o indiferencia lo veo más como en las amistades que en otra cuestión así que virgo bueno no sé comentar me busqué te parece que te parece este tipo de lecturas cortitas a ver si te iluminan mira tu ascendente si todavía no te suscribiste suscribirte y compartir que esto me ayuda muchísimo así que bueno vamos a seguir con las lecturas a ver qué que sucede